Se desarrolló la prueba de los 20 kilómetros de marcha en los Juegos Panamericanos 2023, en el cual estaba compitiendo la ecuatoriana Glenda Morejón, que se ubicó en la segunda posición con un crono de 1 hora 12.37. En la sexta posición llega la empateña Magali Bonilla, cruzando la meta en 1 hora 17.03. Y para completar, la ecuatoriana Paula Torres, la séptima posición con un tiempo de 1 hora 18.54. Realmente me sentí muy feliz al haber conseguido esta medalla para nuestro país. Son mis primeros Juegos Panamericanos adultos y realmente fue una experiencia muy bonita, nueva. Y estuvo, el clima estuvo mucho frío, pero realmente tuve todas las herramientas necesarias para poder afrontar esta competencia y dar todo de mí hasta el final. El oro panamericano se llevó a la peruana Kimberly García con un tiempo de 1 hora 12.26. Cabe recalcar que el circuito estaba homologado. Al pasear hubo un error en los cronometristas y el cuenta vueltas al final de la marca. Se desarrollaron 16 kilómetros. Con este error perjudicaron a deportistas que estaban en busca de su marca olímpica. Nosotros íbamos contando vueltas, vueltas, los ritmos no coincidían, pero el GPS se iba marcando, entonces uno no puede hacer nada en ese momento. Esperemos a ver qué dicen los organizadores del evento. ¿Al ritmo que ibas ponías la marca para Juegos Olímpicos? Sí, iba marchando debajo de 4.30 que me daba para poder poner la marca para Juegos. ¿Será otra oportunidad? Sí, me da la confianza ahora de buscarla en otro evento. Desgraciadamente no se dio aquí.